Noticias y protagonistas Bueno, yo venía mal diciendo que no llovía, que no llovía, que no llovía, el clima siempre se cobra lo suyo, funciona así, estamos, no sé si es exactamente eso para toda la región, pero estamos en un nivel de lluvias que se está sosteniendo, es equivalente a lo que llueve en 6 junios seguidos, por el volumen de agua que está cayendo. Lo que podemos decir en este momento es que tenemos 14 grados 2 décimos de temperatura, una temperatura alta, la humedad del 96%, la presión de 1.006.5 media hectopascal, los vientos del oeste a 7 kilómetros en la hora, la visibilidad reducida, en este momento la tormenta es débil, pero hemos tenido tormenta intensísima durante toda la madrugada, muy en particular desde alrededor de las 4 de la madrugada, con una también intensa actividad eléctrica. El Servicio Meteorológico Nacional tiene desarrollados 4 alertas que vale la pena tener presentes, porque además a la presente situación que estamos atravesando hay que decir que hay una alerta meteorológica por vientos fuertes con ráfagas para la provincia de Buenos Aires, centro, noroeste de Chubut, sur de Córdoba, sur de Entre Ríos, la Pampa, centro y este de Neuquén, se entiende, dice el Servicio Meteorológico, que en las próximas horas comenzarían a incrementarse los vientos del sector oeste en la zona de cobertura, alcanzando velocidades de entre 40 y 65 kilómetros por hora con ráfagas. Este es el escenario que tenemos hasta ahora. Como bien ustedes ya saben, porque esto se comunicó intensamente durante todo el día de ayer, en particular a través de las redes, hay suspensión de clases por lo menos para el turno mañana, daría la impresión en principio que tal como están las cosas, no sería de extrañar que esto se prolongue para todo el día de hoy y en razón de toda esta cuestión que tiene que ver al respecto de la temática del clima, bueno, las situaciones son de afectación, hay personas evacuadas, es un número alto, pero hay personas evacuadas en Mar del Plata, y hay por supuesto, además de todo esto, las afectaciones de carácter concreto que muchas veces podrán ser y o parecer leves, pero que en definitiva nos impactan, situaciones de filtraciones en los hogares, etc. La cuestión en este sentido, me parece que, bueno, nada, hay que ponerle en estas horas la mejor onda posible al mal clima, aquí estamos nosotros en esta tarea en una semana muy breve, ayer fue feriado, tenemos otro feriado en horas nada más, pero bueno, serán estas por lo menos 48 horas en principio, martes y miércoles, horas intensas, de mucho impacto y mucho desarrollo, porque la política está en una situación absolutamente encendida, on fire, después de las elecciones del pasado fin de semana que se llevaron adelante en el medio de un megacorte de energía de proporciones realmente importantes. En este sentido, y al respecto de ese megacorte, donde hoy hay más hipótesis que información, donde hay más interrogantes que respuestas, donde el gobierno dice, esto está superado, no lo tenemos en claro que fue lo que ocurrió, pero vamos a dar una respuesta en 15 días, por supuesto corrió muy fuerte el interrogante al respecto de si esto fue una suerte de situación anómala producida por terceros, un sabotaje o lo que fuera, el gobierno no ha hecho ninguna mención a ese nivel, no es la primera vez que esto ocurre. Pero yo ahí quiero dar una mención fuerte a algo que vi en las redes, que es una especie de... Es una frase que integra el manual de la soncera criolla realmente, porque no se puede decir, como se dijo, bueno esto pasa porque este país tercermundista, esto pasa porque no se invierte. Primero, en rigor hay que decir que se está invirtiendo muchísimo en tema de energía en la República Argentina, muchísimo se está invirtiendo, pero vamos a hacer un pequeño repaso por otros grandes apagones de magnitud en el mundo. En 1965 hubo un colapso en Ontario, Canadá, de la red eléctrica que une la costa de Estados Unidos con Canadá, que dejó sin luz a 30 millones de personas. Ese apagón en 1965 duró 14 horas, se originó en una central hidroeléctrica que tuvo un dispositivo de seguridad que resultó ser defectuoso. Atención con esto, porque una de las cosas que se está diciendo es que aquí hubo una situación originada en el exceso de lluvia que provocó un impacto en la central hidroeléctrica de Yacyretá. Este podría ser un punto interesante de análisis. Esto provocó que una línea se desconectara, produjo una reacción en cadena. Encontramos realmente similitudes con lo que se ha ofrecido como tibia explicación hasta ahora en la Argentina. Más de 30 millones de personas quedaron sin luz durante 13 horas en las provincias canadienses de Ontario y Quebec, pero también en sectores de Nueva Inglaterra y New Jersey. En 1977 se produjo lo que se llamó el gran apagón, que afectó y marcó muy en particular a la ciudad de New York, en Estados Unidos, 24 horas, 9 millones de personas, provocó graves oleadas de saqueos y atracos, con un saldo de 1.600 tiendas dañadas y 1.000 incendios provocados por actos vandálicos. Hay que decir que era un momento muy complejo de la historia de la ciudad de Nueva York en cuanto a sus realidades sociopolíticas. En relación a la cuestión de lo que ocurrió allí, ese apagón de 1977 se produjo por una fuerte tormenta, un rayo afectó la red eléctrica y, por seguridad, la planta nuclear de Indian Point tuvo que ser desconectada. En el otro extremo del planeta, en 1998, en Auckland, en New Zealand, el recuerdo del apagón más largo de la historia lo tiene esa ciudad, Auckland, 66 días sin electricidad. ¿Escuchaste lo que te dije? 66 días sin electricidad. El corte de suministro afectó una parte de la ciudad y el malestar estuvo encapsulado, fueron unas 6.000 personas. En 2003, se dio en varios países. Entre el 14 de agosto y el 7 de noviembre, se registraron numerosos apagones en el mundo. El 14 de agosto, un gran corte de suministro afectó el noroeste de Estados Unidos y la provincia canadiense de Ontario. Tan solo un día más tarde, el 2 de septiembre, 3 millones de mexicanos en la península al sur de Yucatán sufrían un corte de electricidad masivo. El 5 de septiembre, millones de hogares quedaron sin luz de registrarse un apagón en Londres, en el Reino Unido. El 23 de septiembre, la capital de Dinamarca y el sur de Suecia quedaron oscuras, dejando a 4 millones de personas sin energía eléctrica. El 28 de septiembre, gran parte de Italia quedó sin suministro eléctrico. El 3 de noviembre, 2.000 viviendas en Edmonton, Canadá, quedaban sin electricidad debido a un cable eléctrico quemado. El 7 de noviembre, parte de Chile sufrió un apagón eléctrico masivo. 2006 fue un año de enorme impacto para Europa. El 4 de noviembre, una avería en la red alemana, los alemanes, los reyes de la eficiencia, sumió en la oscuridad a gran parte de Europa del Este. 10 millones de personas se vieron afectadas, la mitad en Francia durante casi una hora. 2009 afectó Brasil y Paraguay de manera muy importante. en 2012 la India, en 2015 Ucrania. Y acá debo decir en este registro que falta un dato importante, que fue el megacorte del año 2009, que impactó duramente por más de 22 horas en Estados Unidos y Canadá, un corte que todavía hoy no tiene explicación. afectó a 50 millones de personas, 50 millones de personas. Bueno, esto es un poco para, digo, poner en foco, desde ya que sí, y nosotros, bueno, estamos reuniendo la mayor cantidad de datos que podemos, les decimos que, bueno, que sí, me están contando varios, dicen que es fuerte que llueve, que incenso que llueve, desde Santa Clara nos dicen que prácticamente no se puede salir, y esto realmente para mucha gente, en muchos sectores de la ciudad, es verdaderamente complejo, la verdad que es muy complejo. Bueno, en otro orden, hoy hay una noticia de portada que, digo, es impactante, es impactante porque hay esas cosas que van quedando, van quedando, van pasando, y vos decís, bueno, qué sé yo, guau, hasta dónde llega la capacidad del olvido en la Argentina, ¿no? Bueno, lo cierto es que, sacando del olvido una historia, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado sostiene que la familia Korach tiene una fortuna de 16 millones de dólares, y esa fortuna estaría basada en los sobornos pagados por la empresa alemana Siemens, recordarán ustedes aquellas cuestiones que tuvieron que ver con la temática del tema de los contratos con Siemens. En ese sentido hay que recordar que Korach manejó desde 1997 hasta hoy una fortuna en el exterior, junto a su familia, que quedó expuesta en el último sinceramiento fiscal, blanquearon 16 millones de dólares. Esto consta en una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado. El organismo pidió investigar si el dinero tiene relación con el caso de las coimas de Siemens. El patrimonio de los Korach es superior al dinero blanqueado, giró en manos de la familia durante más de 20 años, a través de sociedades offshore y fideicomisos, en Leach State y las Vírgenes, Luxemburgo, Uruguay, Francia y Paraguay, hasta terminar en cuentas bancarias en paraísos fiscales, pero también en inmuebles, autos y un avión privado en la Argentina. La Procelac sostiene en su denuncia, elaborada a partir de datos de la UIF, que las adquisiciones son sospechosas de lavado de un ilícito previo, que en este caso serían los sobornos del caso Siemens. El dinero es producto del trabajo de la familia durante toda una vida, está todo justificado, dijo el abogado Mariano Cuño Libarona, abogado de Korach, rechazó que el crecimiento patrimonial esté ligado al caso Siemens. El exministro del Interior coordinó los movimientos del dinero, según la Procelac, que corrió a través de su esposa, tres hijos y cónyuges que participaron de decenas de operaciones financieras, comerciales e inmobiliarias. Bueno, esto es bastante más larguito, lo vamos a estar conversando con algún grado de mayor detalle en el transcurso de este encuentro del día de hoy. Obviamente, la mayor parte de los comentarios que recibimos están, digamos, vinculados a este tipo de situación y o temática. Yo quiero hacer foco en dos temas que los voy a desarrollar. En primer lugar, la cuestión al respecto del fallecimiento de Beatriz Salomón y todo lo que esto provocó. Bueno, parece ser que mucha gente está perdiendo el miedo y está advirtiendo que Jorge Real es realmente una basura. La pregunta que me hago es por qué hay gente que le sigue dando rating y sobre todo porque hay gente que retuitea a Real cuando opina de cuestiones o políticas, eso como si fuera alguien de algún grado de mérito. El otro tema es la bautat de Dady Brieva, que creo que le fue bien de cómico en la vida, hoy está resultando un personaje absolutamente triste y patético en todo sentido. Dos temas para desarrollar que no van a cambiar la naturaleza de lo que ocurre ni van a modificar absolutamente nada, pero que no se pueden dejar pasar bajo ningún punto de vista. Bueno, bajo esta lluvia intensa, además debo decir, porque esto lo subí muy temprano en las redes, está detenido Michel Platini en el marco de la investigación por el pago de coimas para designar a Qatar sede del Mundial de Fútbol 2020. Era hora. Desde la hora cero, todos los que entienden, y creo que más de uno tendrá presente que he señalado esto, la verdadera clave de la corrupción en esos hechos, que comenzó a investigar por una extraña disposición de Carlota Jackson, que era fiscal general de Estados Unidos en el gobierno de Obama, que dice que si un trasiego de acuerdos pasa por un servidor que está en Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos puede intervenir. Bueno, se está cayendo un mundo, pero creo que llegaron al foco del tema, medio tarde me parece a mí, pero bueno, llegaron. Estamos en la 99.9, podés seguirnos en nuestra transmisión en HD, en Facebook Live, en Periscope, a través de Twitter, en el 564-0696, a través de la aplicación de WhatsApp, esperamos tu texto, tu audio, o las imágenes con las que nos quieras acompañar en esta mañana de intensa lluvia en la ciudad de Mar del Plata, condición climática que continuará por el resto del día. ¡Gracias!